Para cerrar la primera parte, vamos a tocar un mambo que ahorita les voy a platicar cómo está compuesto. Es otra obra de Abraham, de Abraham Calva. Pero antes de entrar en materia con Ima Sumac, quiero platicar un poquito de lo que vamos a hacer en la segunda parte, el tributo de la canción mexicana, que seguramente tienen ahí el programa, en donde todos los compositores y todas las canciones, pues en realidad las conocen, son muy conocidas, son del repertorio tradicional de nuestro México, de una época gloriosa de la música mexicana, de la música nacional. Y encontramos a los compositores, ahí el de Contigo en la Distancia, que es César Portillo de la Luz. Gracias. César Portillo de la Luz, y el de Historia de un Amor, que es Carlos Eleta. Bueno, César Portillo de la Luz y Carlos Eleta son cubano y panamequano, respectivamente. Entonces, bueno, pues los tenemos como invitados también, el día de hoy. No, no hay ellos. Pero bueno, igual por ahí. Los tenemos como invitados a los mexicanos, quizá dentro de la baraja, que se toquen. Finalmente, cuando el bolero, como todos sabemos, surge desde Cuba, llega México, México se consolida, de México se proyecta al resto del mundo. Entonces, cuando escuchamos canciones como Contigo en la Distancia, pues inmediatamente pensamos en nuestro México. Entonces, hoy, pues, les daremos musicalmente hablando la nacionalidad mexicana a estos dos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y bueno, volviendo a Ima Sumac. Ima Sumac fue una cantante peruana sobresaliente, sobre todo porque cuenta la historia que tenía un registro vocal enorme. O sea, una cosa impresionante, los agudos que alcanzaba y los graves que conseguía. Tenía un hombre larguísimo, María Victoria, operatriz de las galaxias infinos de colores. Entonces, ella, mi hija, se lo cambió por Ima Sumac. Y ahí está mucho más claro y preciso. Pero si ustedes buscan Ima Sumac, en internet van a encontrar, y hay incluso agravaciones de ella, es un portento vocal. En este caso, Abraham, quien, pues, también profesa una admiración importante por ella, le da el nombre de esta cantante a este tango, a este tango, a este mambo, y realiza este mambo, que no crean ustedes que es un mambo convencional, caribeño, a la Pérez Prado. No va por ahí. Él mismo le da el nombre de Mambo Carnavalito. El carnavalito también es una danza, un ritmo, un estilo sudamericano. Y finalmente logra algo muy especial, lleno de vida, lleno de energía, que es lo que vamos a interpretar ahora. Y con esto cerraremos la primera parte del concierto. Después haremos un breve intermedio, unos diez minutitos. Y regresamos para el tributo a la canción mexicana, con nuestros sopranos, pianistas, orquestas y demás. Entonces, si les parece, cerraremos esta primera parte con mambo, llamado Ima Sumac. ¿Qué les parece si invitamos ahora a Abraham, que se sume a la orquesta? Y que vengan a Abraham, que se sume a la orquesta?